Luego de nuestra visita a la provincia de Jauja, hoy se dio el reinicio oficial a la obra de la avenida Ricardo Palma, con la presencia del gobernador regional de Junín y el alcalde provincial. Promiso efectivo acá en Jauja, dando reinicio a esta importante obra por administración directa. Estamos seguros que en el mes de enero del próximo año, en el mes de febrero, como está previsto, se pueda ya inaugurar para el beneficio de toda nuestra población, entendiendo que estas son las principales vías de acceso y son la imagen de nuestra provincia. El ingreso a la primera capital del Perú por la avenida principal Jatunzauza, se encontraba con grandes acumulaciones de tierra, buzones de desagüe abiertas, alcantarillados sin culminar, falta de señalización, entre otros, así como la queja de los vecinos. La primera de este mes comenzaron a trabajar. Pero no lo están haciendo. Usted como vecino, ¿cuál es la preocupación? No hay visitantes. La preocupación es de que no termina. No termina. No han terminado. Hay perjuicios para muchos vecinos que tienen negocios y para el ingreso de toda la provincia. Sí, para todos, para toda la población general, no solamente de caos. Es a nivel de todos los que visitan. ¿Narios negocios, comercios se han visto perjudicados? Totalmente, totalmente. No, totalmente. Mira, acá hay una carpintería y yo soy mecánico. ¿Qué carro entra de mí? Ya no entra. No entra, pues. Entonces, ¿cómo vivo yo? ¿Has cerrado su negocio? ¿Has cerrado? ¿Qué cosa? Lo que me llaman, no vivo. Todo el negocio está perjudicado acá. Fíjese usted. Hay mucha gente que paga impuestos. ¿Cómo van a pagar impuestos? No está mal. No, el gobierno está mal. No estamos mal, señorita. Podemos también pedirle, yo sé que es el clamor de muchos de nosotros, que ya se van a venir las lluvias y tenemos una avenida llamada Ricardo Palma, que es el ingreso a nuestra provincia. Por favor, señor gobernador, quisiéramos suplicarle, pedirle que pueda culminar lo más antes posible esta importante obra. Al parecer, el pedido del alcalde de Jauja, César Dávila, y las quejas llegaron hasta la autoridad regional, que hoy en horas de la mañana inspeccionó en situ el reinicio de esta obra anhelada para miles de pobladores, con un avance físico del 53.7% hasta el mes de mayo y el avance financiero de más de 13 millones de soles, según Infoobras. Se ha iniciado ya con los... El que también tenemos que ver es que hay un proceso constructivo. Entonces, no es que se inicie y voy con 100 personales, con 10 maquinarias, ¿no? Entonces, hay un poco como que ese entendimiento no es claro. Uno inicia la obra primero haciendo el trazo y replanteo. ¿Qué es el trazo y replanteo? Es verificar todos los trabajos que voy a realizar. Y eso es lo que en este momento, durante esta semana, ha realizado el residente con su equipo técnico. Posterior a eso, ya viene, como es administración directa, la compra de aduquines, no sé, todo lo que falte, ¿no?, para la obra. En la gestión de Ángel Unchupaico, esta obra tuvo varias paralizaciones, cuando la empresa contratista, Consorcio Metropolitano, se encontraba a cargo para luego resolver el convenio. Actualmente, esta obra está bajo la administración directa del Gobierno Regional de Junín. El día de hoy estamos acá, dando estricto cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno Regional, un requerimiento de nuestro alcalde provincial desde el primer trimestre de este año, asumido por el doctor Vladimir Cerró, y hoy, haciendo el compromiso efectivo acá en Jauja, dando reinicio a esta importante obra por administración directa, que estamos seguros que en el mes de enero del próximo año, en el mes de febrero, como está previsto, se pueda ya inaugurar para el beneficio de toda nuestra población, entendiendo que estas son las principales vías de acceso y son la imagen de nuestra provincia. Con un compromiso de entrega para enero o febrero, el gobernador Fernando Arihuela no quiso dar mayor información sobre la licitación del aeródromo. Queríamos preguntar sobre la licitación que ha lanzado sobre el aeródromo Huanca. Buenas tardes, ¿nos podría dar algunos detalles? Mi presencia aquí en Jauja obedece un tema a la agenda, que es el reinicio de esta obra. Pero no nos podría detallar sobre la licitación del aeródromo Huanca, señor gobernador.